Vamos a ver una partida muy interesante jugada por Chigorín en la cual da mate en tan solo 15 jugadas con un jaque doble con dos piezas. La partida comienza con las jugadas e4, e5, caballo c3, caballo c6 y ahora las blancas hacen la jugada c3, la apertura ponciani, que es una apertura muy antigua y que modernamente no se utiliza prácticamente porque impide el desarrollo del caballo de las blancas y retrasa hasta cierto punto el desarrollo blanco. Así que las negras hacen d5 para reaccionar inmediatamente en el centro y tratar de tomar la iniciativa. Ahora las blancas hacen la jugada d4, que clava el caballo c6 y está amenazando capturar en e5. Ahora no sería buena para las negras la jugada alfil d7, desclavando el caballo, porque seguiría e por d5 y las blancas han ganado un peón. Las negras podrían intentar caballo d4, atacando a la descubierta la dama blanca y también al caballo de c3, pero las blancas harían dama d1, ahora están amenazando capturar el caballo negro, por tanto tendrían que hacer caballo por f3 y después de dama por f3, las blancas conservan el peón de ventaja. Por ejemplo, después de caballo f6 podría seguir alfil c4 y en caso de c6 seguiría d por c6, alfil por c6 y dama g3 y las blancas conservan el peón de ventaja y en pocas jugadas van a completar su desarrollo y no tienen ningún problema. Lo mejor para las negras después de la jugada dama a4 es hacer la jugada de desarrollo caballo c6 y si ahora las blancas hicieran caballo por e5, entonces las negras hacen alfil d6, no importándoles sacrificar peones con tal de acelerar su desarrollo. La partida podría continuar caballo por c6, b por c6, dama por c6 jaque y ahora las negras harían alfil d7 y obligan a la dama blanca a hacer otro movimiento, con lo cual estarían perdiendo muchos tiempos de desarrollo y después de dama a6 las negras harían caballo por e4 y aunque tienen un peón de menos, tienen una gran ventaja de desarrollo, la dama blanca está mal colocada y posibilidad de atacar en el flanco rey cuando las blancas se enroquen. Así que las negras tendrían ventaja. Sin embargo, después de la jugada dama a4 las negras hicieron la jugada f6 con idea de defender el punto de 5, pero ya sabemos que mover demasiados peones en la apertura y entrar en una mentalidad defensiva es contraproducente. Las blancas continuaron alfil b5 que amenaza a capturar en c6 y las negras hicieron caballo g7 para defender su caballo y mantener al mismo tiempo la defensa sobre el punto de 5. Las blancas continuaron e por d5 y ahora las negras se vieron obligadas a hacer la jugada dama por d5, con lo cual la dama queda en una posición un poco desfavorable. Las blancas se enrocaron y las negras hicieron alfil d7 para desclavar su caballo. Pero ahora las blancas que ya han enrocado a su rey ven que el rey negro está en el centro todavía y tratan de abrir la posición con la jugada d4. Las negras contestaron e4 para mantener las columnas centrales cerradas y las blancas hicieron caballo fd2 para defender su caballo y las negras hicieron caballo g6 con idea de desarrollar su alfil y terminar el desarrollo de sus piezas. Las blancas hicieron alfil c4 que ataca la dama y si ahora la dama hiciera dama f5 para mantener defendido el peón de e4 entonces las blancas podrían hacer dama c2 atacando el peón de e4 y las negras no tendrían manera de defenderlo. Por ejemplo después de caballo a5 contraatacando sobre el alfil las blancas simplemente lo retrocederían alfil e2 y si ahora las negras defendiesen con alfil c6 las blancas podrían continuar la presión con f3 y las negras no podrían capturar ni avanzar porque el peón estaría clavado ya que se perdería la dama. Así que las blancas ganarían un peón. Por eso después de la jugada alfil c4 las negras hicieron dama a5 ahora las blancas no pueden capturar en e4 porque entonces perderían la dama y si las blancas capturan la dama las negras tomarían con el caballo y mantendrían amenazado el alfil por tanto tendrían luego tiempo de defender su peón. Pero las blancas hicieron dama b3 que está atacando el punto b7 y también entrar en f7 con jaque ahora la única esperanza para las negras hubiera sido enrocarse largo aunque después de caballo por e4 perderían un peón. Sin embargo las negras no quisieron perder el peón de e4 e hicieron f5 pero esta jugada ya pierde porque las blancas contestaron alfil f7 jaque las negras respondieron rey e7 y la partida terminó después de la jugada caballo c4 que ataca a la dama y la dama negra no tiene casillas. Única es dama a6 pero ahora las blancas continuaron alfil g5 jaque y después de rey por f7 que es jugada única las blancas hicieron caballo d6 jaque con la dama y con el caballo y tras el jaque doble el rey no puede mover a ninguna casilla y es jaque mate. Un final auténticamente espectacular. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!